Buenas noches a todos, queridos amigos, miembros de la mesa, señoras y señores alumnos de este curso. Simplemente para expresarles el agradecimiento que significa para la Universidad Continental poner también en evidencia de manera escrita y de manera pública un material que también ha sido pensado, ha sido también incorporado a un proceso de formación ya desde hace un año en la experiencia esta del diplomado de gestión pública descentralizada que mencionaba Rob, que estamos llevando en colaboración y además que es muy particular porque primero se hace fuera de Lima, se hace en el norte del país, en gobiernos regionales y luego viene también como un aporte a las entidades y a las personas que trabajan en el gobierno nacional. En ese sentido es un generis, pero yo creo que también expresa lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en el servicio público. Este aporte que puede venir de diferentes lados, este aporte que también como academia nos interesa dar a todo el impulso y el desarrollo del servicio civil, de tal manera que es una ocasión más de colaboración ya no solamente entre el Estado y la academia, sino público-privada y también la cooperación de por medio y las iniciativas de quienes estamos en este esfuerzo comprometidos a que el país tenga unas administraciones públicas realmente al servicio del ciudadano. De tal manera que agradecerles a todos, felicitarles y esperar que realmente este material sea útil y que aporte al debate, a la discusión, al conocimiento y que sea mejorado y que sea sumamente útil y debatido en espacios como este de formación y otros que esperamos seguir impulsando. Muchas gracias. Buenas noches, señorita, la venida a la presentación del libro Diagnóstico y Cambio de Organización de Alimentos Claves, escrito por Denise Brough, especialistas canadiense en nuestro proyecto ProGovernabilidad. Uno de los principales objetivos de ProGovernabilidad es fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos y entidades nacionales y entidades nacionales y subnacionales de Perú, contándolos de herramientas que importan la gestión y desempeño de sus labores y sus instituciones. En este marco, el libro constituye un aporte a la gestión de las organizaciones públicas, dado que permite conocer metodologías de vanguardia para el análisis y diagnóstico de sus instituciones. Pero, ¿por qué son importantes los diagnósticos organizacionales en el sector público? Son importantes porque nos permiten conocer el estado situacional de la institución, conocer a fondo su estructura, su razón de ser, los recursos que la componen, así como valorar sus fortalezas y reconocer sus debilidades. Todo ello constituye una oportunidad para crear estrategias de mejorar y cambio, lo cual impacta positivamente sobre los recursos humanos de las organizaciones y su clientela. En el caso de invito público, impacta positivamente sobre la ciudad también. En ese sentido, el libro de Dr. Proof contiene el desarrollo paso a paso de distintos enfoques de diagnósticos y diagnósticos de diagnósticos organizacionales, lo cual dota a la lectura de múltiples herramientas para el análisis de cada uno de los procesos de sus organizaciones y, por lo tanto, de mejorar en la retoma de decisiones de la ejecución de acciones que impacten sobre la mayoría de la institución. De otro lado, el libro ocorre la experiencia de trabajo de Dennis Pru en diferentes partes del mundo, especialmente la récord colgida en el diplomado en gestión pública descentralizado organizado por el Proyecto Progobernabilidad, dirigido a funcionarios públicos de la libertad, la maillete, y ori y tondas. Los aportes recogidos han sido plasmados en el libro. Por último, me gustaría agradecer a Servil por la confianza en brindarnos su casa a la Universidad Continental por el apoyo en la edición del libro a la cooperación jenidiense representada por aquí, por Anik Anil y Señora Hilda Nochen, y a ustedes por la atención brindada. Espero que esta publicación les sea de mucha utilidad en el disciplinio de sus labores como funcionarios y funcionarias del Estado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, digamos, las ideas iniciales que tengo, y luego algo sobre lo que vendría a ser a unos temas para mí cruciales. En primer lugar, quisiera yo agradecer a Progobernabilidad, a Jaime, a Cintia. Yo creo que es muy importante para la discusión, para la posibilidad de intercambiar y para crecer como país lo que se está haciendo. Y creo que es importante que con el apoyo de la cooperación canadiense, podamos, Anik Hilda, podamos presentar el día de hoy este libro cuyo título es Diagnóstico y Cambio Organizacional, Elementos Claves. También, digamos, agradecer por esto a la Universidad Continental, digamos, es un centro de educación y gestión pública con el cual venimos trabajando y haciendo varias cosas, al igual que con otras universidades, y el interés que han tenido en varias cosas, ¿no? No es la primera vez en la cual hacen una publicación importante en esto, ¿no? Estoy recordando en este momento esa reciente publicación que hicieron sobre el... que lo hizo Juan Carlos Cortázar sobre la creación de servir, ¿no? Y además recordando esto, digamos, porque como ustedes saben, en el mes de febrero de este año murió Mario Pasco, que fue un gran impulsor de lo que es ahora servir. Entonces, esta labor que tiene la universidad es realmente muy importante en términos del país y del crecimiento de los servidores públicos, ¿no? Entonces, en estos cambios importantes en el Estado peruano, importantes en el servicio civil, encontramos a dos organizaciones que están realmente empujando y apoyando este cambio. Y eso, digamos, para nosotros como funcionarios públicos y como presidente de servir es realmente importante. Una segunda cosa que quería decir antes de hacer ya comentarios puntuales es... Para mí los libros técnicos, en general, en realidad cualquier libro, cuando los estoy leyendo y mi cabeza está, digamos, con mil revoluciones, pensando diversas cosas a la vez, son aquellos que me gustan, ¿no? Que los disfruto. Entonces, cuando me pongo a leer ciertas cosas y digo, bueno, ¿cómo lo aplicaría en servir o cómo se debería aplicar? O cómo a través de esto podríamos medir o medir otras cosas, digamos, esos son los libros que me gustan. Y este libro, realizado por Denise, lo ha hecho, digamos, cuando lo he leído, he estado... Realmente mi cabeza ha estado demasiado acelerada pensando en varias cosas de cómo podría implementarlo en servir y cómo podríamos implementarlo en el servicio civil. Y sobre todo un capítulo, que es el cuarto, sobre el cual yo comentaré algunas cosas, que me ha estado, digamos, de alguna manera torturando también. Porque en un momento de cambio, en un cambio muy significativo para servir, para nosotros, para el país, para el servicio civil, digamos, diciendo, si el camino tomado fue un camino errado, no fue un camino errado, si fue un camino bueno, ¿qué nos equivocamos? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Y cómo deberíamos apoyar a las instituciones para que puedan hacer un cambio mucho mejor de lo que se viene haciendo. Algunas virtudes que veo del libro que me gustaría señalar, ¿no? La primera es que se puede leer cada capítulo de manera independiente o se puede leer de manera conjunta. Para mí es una virtud, ¿no? Por ejemplo, podrían leer el segundo capítulo, la segunda sección, que se llama el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones, de manera, digamos, se podría leer de manera singular, entenderlo y aplicarlo sin tener que leer los otros tres capítulos. Lo mismo me sucede con el cuarto, que tiene que ver con el cambio organizacional. Es cierto que está pensado globalmente, pero, digamos, no es mala idea el poder leerlo de manera separada, porque cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los análisis de problemas, digamos, está pensado en la estructura del libro en el tema organizacional, pero podría no ser únicamente aplicado en un tema de cambio organizacional, sino en cualquier detección de problemas. Igual me sucede con el capítulo cuarto y en realidad con los cuatro capítulos. Entonces, creo que es una virtud. Lo segundo es que se discuten temas trascendentales y algunas reflexiones sobre las que tenemos que pararnos a pensar. Les digo algunas, simplemente, no menciono a todos, sino algunas. Lo simbólico, ¿no? ¿Cuál es el rol de lo simbólico en el Estado peruano? ¿Cómo a veces lo simbólico nos lleva a retrasar algunas cosas de fondo? ¿O cómo lo simbólico nos puede ayudar a hacer algunos cambios? Entonces, creo que el tema alrededor de lo simbólico es una reflexión que tenemos que hacer. También, esta relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Se menciona, son indisolubles, o sea, no estamos planteando esto acá y esto allá. Me hace recordar, digamos, en el último CLAT, en el último congreso del CLAT, una presentación de Carles Ramión, este profesor y directivo público español catalán, ¿no? Y que hablaba de los anfibios. Los anfibios son, digamos, donde hay un mundo de los acuáticos y los terrestres, digamos, unos vinculados a la academia, los otros vinculados a la dirección pública, hay algunas personas que son los anfibios. Que están en los dos mundos, y que los dos mundos a veces los rechazan, ¿no? Porque los académicos le dicen, ustedes no son académicos porque ustedes son directivos. Y los directivos le dicen, bueno, ustedes no son totalmente directivos porque son académicos. Entonces, estos anfibios, que son mal vistos, tienen una ventaja, él decía, frente a los demás. Y es esta mezcla entre la teoría y la práctica y cómo en la vida cotidiana se hace indisoluble para los anfibios. Entonces, de alguna manera, digamos, los anfibios serían de acuerdo a... seríamos todos, ¿no? Es decir, nunca podemos desechar el tema teórico y tampoco el tema práctico. O la oración, la misión de una institución puede reunir a la gente mientras la experticia las separa, ¿no? En esta lógica de, digamos, no ser generalista, sino comenzar, sobre todo en generaciones grandes, a ser mucho más individuales o especialistas. Entonces, la misión de la institución nos puede reunir, pero nos separa esta lógica de la especialidad. Yo soy especialista. O la necesidad de los cortocircuitos en la institución, ¿no? Digamos, en una parte, si no me equivoco, fue en el primer capítulo, habla de los... La necesidad, o el tercero, perdón, la necesidad de los cortocircuitos, ¿no? Digamos, cómo una institución tiene que tener cortocircuitos. Y que, de alguna manera, estos cortocircuitos ayudan, digamos, a crear una serie de cosas. O sea, podemos hacer, y deberías hacer, un nuevo libro sobre los cortocircuitos en la gestión pública. Sobre la base de casos, y no, ya lo aluciné. Una tercera cosa en estas primeras reflexiones es las metodologías que se plantean, que en realidad son las preguntas, ¿no? Quizás lo esencial está en las preguntas. Y esas preguntas tienen que ser correctas y oportunas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos hacemos las preguntas y qué preguntas nos hacemos? Entonces, son las dos cosas fundamentales. ¿En qué momento nos preguntamos y de qué manera hacemos correcta la pregunta? Porque si no tenemos una pregunta adecuada, lo más probable es que nos equivoquemos. Y sabemos perfectamente que el tiempo, los recursos, son siempre limitados y esto es importante. Algo que puede ser una virtud o puede ser considerado como un defecto del libro, digamos, para nosotros, ¿no? Es el público objetivo del libro. El público objetivo del libro no son únicamente los servidores públicos o las organizaciones públicas, sino también las privadas. Hay ejemplos de las privadas, hay ejemplos de los públicos y a veces más parece privado que público. ¿Cuál es la virtud de mi punto de vista? Es este mundo tan separado que tenemos, imposible de conversar, imposible de aprender uno de otro, se rompe, ¿no? Y eso creo que es bueno. Lo difícil o quizás el defecto es justamente eso. Que a veces son tan dispares, por ejemplo, en nuestro país, que hace que ciertas cosas o las cosas privadas sean consideradas como tan distantes, ¿no? Eso, por ejemplo, es bien importante y nos ha sucedido con los casos, ¿no? Con el método del caso, cuando en algún tipo de programa que tengamos, que tenemos y donde damos casos privados, hay un rechazo inicial muy fuerte de los discentes, de los alumnos, ¿no? No, esto es privado. Por lo tanto, no podemos verlo o no debemos verlo porque lo público es totalmente distinto. Cuando nos olvidamos de que hay una lógica detrás que es lo que debería primar. Creo que lo mismo sucede en este caso. Hay ciertas lógicas que se dan en el privado que nos pueden servir para reflexionar. Porque no es una Biblia, digamos, sino es algo que nos tiene que ayudar a reflexionar y esa es la lógica del libro. Algunos puntitos más sobre el libro que también me parece interesante, ¿no? Hay un tema que sí creo que merece una reflexión mayor y que, digamos, otro libro, mira, ya van dos. Que es el entorno político, ¿no? El entorno político es particularmente complicado en el sector público. Hay demasiados actores y demasiados actores con cambios, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, en el caso de Servir, la actual primer ministra es la sexta primer ministra de este gobierno y, por lo tanto, también de lo que es mi jefe, ¿no? Digamos, yo he estado con los seis. Y eso es una situación sumamente complicada, ¿no? Sumamente complicada, digamos, siempre hay una buena relación con los seis, pero personas que tienen intereses distintos, con lógicas distintas, con trato distinto, con un entorno distinto, que hace que la situación sea a veces complicada. Hay muchas variantes, ¿no? Digamos, el Congreso del 2011, digamos, o 2012, no es el mismo que el Congreso de ahora, ¿no? De diciembre del 2014. Es totalmente distinto. Es otro Congreso. Por las rupturas, por las lógicas que hay detrás, tan es así que, por ejemplo, un ferviente defensor de la ley de Servicio Civil, el otro día, en una comisión, votó a favor de la exoneración del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo, digamos, obviamente monté en cólera, pero la explicación era, bueno, estoy pensando, bueno, no me lo dijo a mí, digamos, pero lo que yo creo que está pensando es, está pensando en su reelección o su lógica para el 2016. Entonces, este entorno político afecta de una manera importante a las organizaciones públicas y, obviamente, a las propias personas que estamos en las organizaciones públicas. Entonces, creo que es algo que no hemos reflexionado lo suficiente en el país y creo que deberíamos comenzar a reflexionar. Como dice Emma en la introducción, volver al capítulo 2, el referido al problema y las tareas que plantean, hay que volverlo siempre, ¿no? Digamos, ella dice, bueno, siempre tenemos que regresar a ese capítulo. Te obliga un poco, es el capítulo más pequeño, el más chico en número de palabras, pero regresas por el contenido, por es cuándo y cómo detectas el problema y las tareas que se plantean ahí. Ahí también deberíamos reflexionar cómo vivir con el problema, ¿no? Hay problemas que no son, no se pueden resolver y tenemos que aprender a vivir con el problema. Por ejemplo, ahora yo les comentaba un problema que tiene Servir. Servir tiene un problema que para mí comienza a ser ya grave, ya lo era, ahora lo es más, pero que tengo que simplemente aprender a vivir y es que se están jalando la gente a Servir. Entonces, se los digan, en la lógica, el mercado laboral público que está muy dinámico, entonces hoy día me he despedido de una persona, de una gerencia, que tenía un rol significativo en ese momento, o en este momento, y simplemente es decirle a Dios que te haga muy bien y esperamos que regreses, ¿no? Este, y bueno, además hemos apostado que regresa, pero vamos a ver. Además un, 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 entonces, obviamente su, su, este, gerente, y yo estamos, digamos, también desconsolados, ¿no? Entonces, eso sucede mucho con muchas personas. Es cierto que vienen y están viniendo gente realmente espectacular a Servir, pero hay... Entonces tengo que comenzar a pensar en cómo vivir el problema. No ni siquiera de diagnosticarlo mejor, ni cómo hago para resolverlo, sino cómo convivo con el problema. Que no sé si a la larga es pensar que no existe, pero, digamos, por ahí va. Otro de los temas importantes, y obviamente hay cosas que las estoy diciendo con una simple razón que lea en el libro. El aceite organizacional, ¿no? Es este mecanismo en el cual las personas pueden relacionarse para crear cosas positivas. Eso en el marco de una estructura informal de la que él habla mucho en el tercer capítulo. Y claro, digamos, como es una persona que dice una forma positiva, le ve el lado positivo a la razón, ¿no? El creyente de barreras entre personas, la posibilidad de mayor coordinación, articulaciones, y eso lo hace este tema llamado del aceite organizacional, ¿no? Cómo los engranajes comienzan a funcionar mejor. Sin embargo, también creo que hay que ver el lado negativo de a veces de ese aceite organizacional, porque tiene un lado negativo. Y es justamente, las relaciones interpersonales hacen que existan a veces demasiados choques, y sobre todo cuando hay un tema de especialidades. Yo, mi gerencia, mi asunto, mi vida. Y fíjense que acá hay un tema que está, que lo he repetido varias veces, pero creo que es bien importante, ¿no? Lo que sucede en el país. Uno de los problemas que, además, ya varios teóricos y varios directivos, y en general lo decimos, es la falta de articulación. Pero claro, la falta de articulación tiene un efecto, un efecto importantísimo, que es en el servicio que damos al ciudadano. No estoy hablando de la falta de articulación necesariamente entre, al interior de la institución, sino fuera de la institución. Y eso tiene que ver con algo que yo he descubierto en estos dos años, y es que en el Estado peruano todas las instituciones son peculiares, todas hacen lo mejor de todos, y todas son las mejores. O sea, si dijéramos cuál es la mejor institución, y hacemos una encuesta, todas dicen, somos las mejores. Porque somos las únicas. Eso, esa discusión, la he tenido en todos lados. Y puedo entenderlo, digamos, y puedo entenderlo ahora un poco más, porque hay una necesidad frente al otro, y que lo explicas además, hay una necesidad frente al otro de reconocerme a mí mismo, y eso significa decir que soy el mejor. Y claro, hay mil problemas en las instituciones públicas, pero de alguna manera, la articulación y este llamado aceite organizacional, o aceite que tendría que ser también interorganizacional, pueda servir a efectos de poder comenzar a querer una articulación distinta. Claridad en que la gestión debe enfocarse a resultados, y leo un párrafo que me parece esencial. Comparto, suscribo, y creo que, digamos, habría que tenerlo bien claro siempre. La gestión debe enfocarse en los resultados, no en las tradiciones burocráticas establecidas, no en los enlaces jerárquicos tradicionales, aunque sigan jugando un papel determinante. El rol de los enlaces jerárquicos es instrumental, jamás fundamental. La gestión moderna se enfoca en el trabajo en equipo, lo que debe aparecer en los procesos, mientras que la perspectiva individual, dada por las descripciones de tareas, la división de trabajo o los procesos tradicionales, pueden ser un impedimento al crecimiento del grupo de trabajadores. Se mide el desempeño organizacional por su capacidad de satisfacer al destinatario final de los servicios y bienes, lo que hace vivir con las contradicciones de demandas variadas y a veces contradictorias. La eficacia pasa por la estabilidad de las estructuras y la crítica de los procesos. Creo que es, para mí, un párrafo fundamental. El destino es final, son los ciudadanos. Y si perdemos esa perspectiva, digamos, en realidad nuestra propia existencia comienza a tener a un nivel de problema. De alguna manera, lo estamos tratando de hacer en la hoja de ruta del tránsito al servicio civil. Esta mirada que tiene que tener cada institución, esa automirada, para efectos de lograr ver qué cosa mejorar en la perspectiva de mejorar al ciudadano. No mejorarse, sino mejorar la calidad del servicio que da al ciudadano. Acabo con un par de cosas más. Hay, en referencia a esto, una cosa importante y ahí va el tercer libro. Creo que es el arte de coordinar y articular. Es un arte. Y por lo tanto, tenemos que explotarlo. Y por lo tanto, tenemos que aprenderlo y tenemos que tener las habilidades para poder coordinar y articular. Creo que hemos mejorado como país, ¿eh? Ese gobierno creo que ha logrado articular mejor las cosas. Y es una de las cosas que yo veo. Y veo, digamos, además del servir inicial al servir actual, hay una articulación, creo que mucho mayor, con las instituciones. Hay mayor confianza. Hay mayor posibilidad de hacer cosas juntas, como varias cosas que hemos hecho en ese local o con la escuela. Y creo que eso, además, ese arte de coordinar y articular tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con las otras instituciones, tiene que ver con el sector privado. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que reflexionar mucho más sobre esto. Y por último, y con eso termino. Hay un cuadrito, que me olvidé apuntar la página y no buscarlo ahora, pero hay un cuadrito donde habla de las etapas del cambio. Y el cuadro nos señala cuáles son las etapas del cambio, son tres etapas, y luego lo hace una entrada colectiva, organizacional e individual. Entonces, hay dos cosas importantísimas, creo, en ese cuadro. Y yo les diría que cuando lo vean, lo piensen y estén varios minutos pensando. En dos cosas. En las etapas, en lo que significa el cambio y cómo es el cambio en las etapas. Y cómo se demuestra en ese doble enfoque. En la organización y en las personas. Creo que es un aporte muy interesante, que nos hace ver la necesidad de ese cambio institucional, pero también un cambio individual en las personas. Porque eso nos va a llevar a tomar incidencia en ambos lados. Y luego, obviamente, el tema de las etapas. Quiero terminar simplemente agradeciendo por el aporte, Denise, porque creo que lo que nos revela y nos hace y nos va a hacer es, como decíamos en el inicio, pensar. Pensar, pensar y luego comenzar a aplicar las cosas que comenzamos a pensar. Nos gustaría y quisiéramos que cada directivo, cada servidor público pudiera, digamos, sobre todo hacer este ejercicio que nos hemos olvidado en el país, que es reflexionar, pensar y poder trabajar eso de manera colectiva con el objetivo principal de atender mejor a nuestros ciudadanos. Creo que es un aporte interesante, creo que es un aporte que en las universidades se tendrá que trabajar, no únicamente en la Universidad Continental, me queda clarísimo que en la Universidad Continental, de todas maneras, pero sí en las otras, creo que es un aporte tuyo, de la universidad, de, digamos, de la cooperación, para efectos de poder lograr algunos cambios importantes en el país. Y además, va a servir a cada persona que lo lea, para que mejorar sus instituciones, y poder aplicar las metodologías. Como tú dices, no son temas estancos, sino son cosas que pueden ir evolucionando y mejorando cada vez más. Y, obviamente, agradeciendo de antemano los próximos tres libros que va a escribir. Gracias. La reflexión mía tal vez es un poco más corta, pero la idea es que yo creo que el ejercicio que ha hecho Dennis es un ejercicio bastante arriesgado, en una época donde Porter o Peter Drucker o Mintzberg escriben libros, y luego piden disculpas porque exageraron en un tema, y entonces escriben otro libro para disculparse, porque efectivamente es casi imposible abarcar la totalidad de temas que la gestión plantea en las organizaciones. Es prácticamente imposible. Y Dennis se lo ha planteado de dos maneras. Cuando uno lee el libro, encuentra, como decía Juan Carlos, componentes sumamente teóricos, y componentes sumamente prácticos. Es decir, es una tarea titánica tratar de compendiar todos esos temas. Y creo que se logra. Es decir, a lo largo del libro, uno va notando lo que Juan Carlos notaba como, de repente, el que uno puede estancarse en un capítulo y quedarse ahí, digamos, con cierta completitud de información. en realidad también es parte de un ritmo que Dennis ha logrado de hablar de teoría y hablar de práctica, hablar de teoría y hablar de práctica, cosa que no es usual en un libro de gestión. O sea, la mayoría de libros de gestión o se dedican a la teoría o se dedican a la práctica. Entonces, es un libro inusual, es un libro fuertemente arriesgado, y también es arriesgado en lo que Juan Carlos interpretaba como una encomienda de tres libros adicionales. Yo más bien lo interpretaría o sería un poco más cauto en encargarle muchas cosas, pero digamos, la idea creo que sería que es un libro que va a hacer leer mucho, porque así como es invitador a visitar muchos temas teóricos y prácticos, el lector va a necesitar googlear mucho, aterrizar en otros temas con otros libros, y entonces, eso sin quitar que publique los otros tres libros, sí el lector va a tener que recurrir a otra bibliografía, y sí, digamos, sería una advertencia bastante realista, van a tener que leer más, pero van a hacerlo con un orden mayor, creo yo, porque lo que Denis plantea es un orden bastante bueno. Entonces, ahí solamente una breve pincelada de lo que me ha parecido ese ritmo que yo he encontrado entre teoría y práctica, es que en el primer capítulo de organización, a mí me sorprendió encontrar dos enfoques juntos, el de Coloret y Schneider, y luego el de Kast y Rosenzai, que no se suelen encontrar juntos, ¿no? Entonces, son un enfoque, el de Coloret y Schneider, plantea un enriquecimiento comunicacional, que era lo que Juan Carlos puntualizaba, y que luego se plasma en todo el libro, ¿no? Mientras que Kast y Rosenzai lo que hacen es asegurar el enfoque sistémico, y que luego lo interpretas de diversas maneras, y luego también revalorar lo simbólico, Denis está usando dioses griegos, que seguramente en los trabajos prácticos se reinterpretarán con políticos nacionales, ¿quién sabe? Pero digamos, hay una enorme capacidad de aterrizaje en la vida propia del lector, y eso es algo que, incluso en los tres momentos del último capítulo, plantear la descristalización, yo lo interpreto como un enorme respeto a la persona, ¿no? Porque no hay que entrar a romper las personas, a romper los equipos y los grupos en las organizaciones, hay que descristalizar en términos de analizar, soltar todo para que no se rompa, mover y luego volver a estructurar, ¿no? Me parece tal vez un carácter bastante sutil, pero muy respetuoso del ser humano, y eso es como que se plasma desde el recurrir a Coleridge y Schneider y luego aterrizar en estas divinidades que lo que hacen es representar las exageraciones del ser humano y digamos, plantear una gestión que no está alejada de nuestras exageraciones en la práctica laboral, sino que está muy embebida de esa realidad del ser humano tal como es, entonces, a mí me ha parecido muy valioso ese eje humano que creo que no es típico en la mayoría de libros altamente técnicos como esto, por eso muchas gracias. Quisiera agradecer a mis dos analistas que dijeron cosas tan interesantes, que me encantó escuchar todo eso, estaba sorprendente, había puesto tantas cosas, pero al escucharlas estaba recordando todo eso, son temas de presentar, yo pienso que la concepción de la gestión tiene sus contradicciones y hay que no negar las contradicciones y aceptarlas, pero manejarlas, y entonces ojalá que con esas presentaciones han tenido el gusto de leer eso, que no pasarán el fin de semana sin haber leído a lo mejor la mitad de este libro, entonces, para ver cómo es tan interesante, pero les agradezco mucho porque me encantaron sus comentarios y era algo muy agradable para mí escuchar todo eso, entonces, muchas gracias.